Y el concejal Óscar Franco explicó cómo está distribuido el superávit, aprobado por el Consejo de Arauca, tanto para el área rural como para el área urbana. Solicitó a la comunidad ser vigilante de los recursos que se invertirán en Arauca. Con la aprobación del proyecto del superávit en el Consejo Municipal de Arauca, se hará una inversión de más de 13 mil millones de pesos para el área rural del municipio de Arauca. Se clausura las sesiones ordinarias del Consejo, en donde estamos hablando de una inversión de más de 13 mil millones de pesos para la zona rural, quiero aprovechar para decirle a la comunidad del corregimiento del Caracol, que llega una inversión de 5 mil millones para la vía, a la comunidad del corregimiento de Maparullal, exactamente a la vereda del Socorro, donde le llegan más de 2 mil millones de pesos, al sector de la vereda Merecure, le llegan 2 mil 600 millones de pesos y hacia el sector de Clarinetero. Hay proyectos de frutales, hay proyectos de reforestación, necesitamos que ustedes, señores presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles, líderes comunales, estemos pendientes de esta inversión. El concejal de Arauca, Oscar Franco, dio a conocer que para el área urbana se hará una inversión de 19 mil millones de pesos. En el sector urbano estamos hablando de 19 mil millones de pesos, hay un caso concreto, por ejemplo, el caso que hace más de tres gobiernos, no se ha arreglado la vía de la carrera 18 entre calles 27, 28 y 29, exactamente por donde vive Doña Betty Manosalba, la familia de Los Pinto, Los Mora. Hoy se va a arreglar esta capa alfáltica, pero necesitamos que estemos pendientes de esta inversión. El sector del Banco de Salinas se va a hacer un parque recreacional ahí, necesitamos que saquemos estos vandalismos, ladrones, consumidores de droga, sectores de la Comuna 3, la Comuna 5. Eso es lo que queremos, que la comunidad se acerque a las Secretarías de Agricultura, de Obras Públicas, a la Secretaría de Planeación, y con respeto le preguntemos a la Administración, cómo va la ejecución de estos proyectos y que los contratistas que empiecen a ejecutar estas platas e inicien automáticamente las obras como debe ser. El líder político también dio a conocer algunos recursos para el Fondo Emprender. Decirle a la población que hay 300 millones de pesos en este momento para el Fondo Emprender, que están adjudicados para 150 personas, que van de una u otra manera como trabajadores informales a legalizarse como trabajadores. El proyecto de la Función Pública de Empleo le aportamos también, por parte de la Administración pidió que le aporáramos 500 millones de pesos. El Fondo Emprender capacita por intermedio del SENA a todos aquellos vendedores ambulantes para que automáticamente legalicen sus trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de venta de pescado, los trabajadores de venta de chuzos, de venta de raspado, de helados, que empiecen a hacer esa capacitación y legalicen sus empresas como microempresarios. Hay recursos en el municipio. ¿Qué se necesita? El seguimiento de estos recursos por parte de los líderes comunales a esta inversión, Carlos. Hay mucha plata y necesitamos que la comunidad le exija a la Administración que empiece a ejecutar estos recursos. La comunidad del municipio de Arauca tiene un papel muy importante de ser los vigilantes de los recursos que se van a invertir. Le pido a la población, por este medio importante de comunicación, que nos acerquemos a la Oficina de Planeación, a la Oficina de Obras Públicas, a la Oficina de Agricultura, a todas las dependencias, y le manifestemos como ciudadanos que estamos en todo nuestro derecho de exigir respetuosamente, señor secretario, quiero saber en qué va esta inversión, por decir, los 2.600 millones de pesos que van para el Banco Salinas, cómo va ese proyecto, hay generación de empleo, sí vamos a mejorar la infraestructura de nuestras vías, eso es lo que necesitamos, circulante por el municipio de Arauca para que automáticamente haya circulación de la moneda y mejoremos. El Fondo Emprender hay que fortalecerlo con esta plata y que en realidad nos capaciten para sacar adelante a nuestros microempresarios, eso es lo que estamos pidiendo. El proyecto del superávit fue sancionado por el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, y ahora iniciará el trámite de su ejecución.